hola amigos que tal como están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal ya que queremos contarle alguna cosa que han ido pasando aquí en el criadero acá tenemos una gallinita es una jisequita así lo conocemos acá en el perú este colorcito es una jiseca en otro sitio lo conocen creo como retinta pero acá es conocida así con ese nombre me gustó esta gallinita no por lo que es muy liviana ya está pesando aproximadamente 280 gramos muy liviana es ella no este y ésta le hemos traído allá de de jaén ahí le hemos conseguido esta gallinita y bueno pues para nuestra buena suerte ya ha comenzado a poner ya tiene creo que seis huevitos acá le vamos a mostrar los huevitos que quedan poniendo ahí pueden observar en su nido tiene seis huevitos esperemos que ya muy pronto se se ponga a incubar no ahí está la gallinita acá le voy a mostrar acá le estoy mostrando la gallinita más detalladamente ahí está en su color una jisequita patita blanca bien delgada patita es una patita media pero su cuerpo es muy pequeño bien livianita lo que dije que pesaba los 80 gramos ahí está la gallinita está listo acá tenemos este bonito dúo también esta gallinita que ya es conocida en los vídeos y acá con este gallito amarito no vamos a llamarlos un calabacito que es muy importante con la cola negra, ahi esta el gallito, este es un gallito tiene cerama, cerama con kiri ahi esta como esta gallinita, vamos a ver si eliminamos lo que es el color de la cola este gallito tiene la colita negra, vamos a ver si con la gallita nos sale, gallitos pues totalmente amaritos, eso es lo que queremos lograr, gallitos puros así amarillos, ya sea como la gallina o encendido así como el gallito, este gallito esta pesando aproximadamente 450 gramos y bueno pues amigos ahi esta el gallito esperemos que saquemos algo bonito de este dúo no, para mas adelante ya mostrarles a todos ustedes, ahi lo pueden apreciar ahi pueden apreciar el gallito mas detalladamente, les acabo de su jaula, la tengo en mi mano, ahi pueden apreciarlo bien chaparrito ahi esta, su colita negrita, eso es lo que queremos eliminar, y tambien es un poco pequeña la cola no, esa es el, la desventaja que tiene cuando cruzas con ceramas, el cerama te achica el tamaño, te reduce el cuerpo pero, eh, la cola tambien es una cola pequeña no, pero vamos a trabajarlo a ver con la gallinita no, la gallinita es una Kiri, a ver si aumenta la colita y el detalle es que nos reduce bastante el peso del gallito no, bonito, juntamos su patita, patita blanca, mediana ahi esta, ahi esta nuestro gallito ahi esta nuestro gallito aca tenemos otra gallinita es una Quai patita media es poita todavia su colita esta esta verde esta creciendo en su pluma enterándose recién y bueno me gusta la gallinita por el color, es muy bonita y bien liviana tambien, un cuerpo bien pequeño eh, vamos a ver a a pesarla, a ver como esta pesando a ver amigos, vamos a poner a la dolanza nuestra gallinita ahi esta a ver, miren, miren esta pesando aproximadamente 315 315 315 gramos 315 gramos 315 gramos pesa nuestra gallinita aca nuestra gallinita ya lo vieron cuanto pesa probablemente pueda aumentar algún algo un poco mas alguno gramos mas de peso no, pero no creo que pase de los 350 gramos 350 gramos esta gallinita ahi da, pueden apreciar su patita patita media patitas azul y azul esta es nuestra gallinita aca tenemos otro gallito tambien este gallito es lo que le estamos metiendo a la gallinita que se quita que les acabamos de mostrar aca la que esta poniendo y este es que ahi no tiene es un poco escaso de plumas vamos a decirlo le falta un poquito de colita pero me gusta porque es bien bien pequeño tiene un cuerpo bien bien liviano, bien reducido y es patita corta no? es patita corta aca la vamos a mostrar ahi esta patita corta y vamos a ver cuanto cuando esta pesando este gallito aqui esta nuestro gallito en la balanza ahi pueden apreciar cuando esta pesando aproximadamente 400 35 gramos ahi esta nuestro gallito este es nuestro gallito pez amigos bueno un poquito ahi estamos con el peso pero esperamos con la gallinita reducir ese pesito que tiene y tambien mejorar un poco la pluma que es lo que queremos no? eh bueno pues amigos este es el gallito que hemos conseguido no hemos podido conseguir otro la verdad pero ahi estamos lo que pensamos obtener con este gallito es unos ajiseco un ajiseco asi bien bien rojizo los ajisecos que conocemos aqui en el peru bien bien marcados y ojala logremos eso y ahora estaremos mostrando mas adelante los resultados acá tambien tenemos una pareja de nagasaki no? el gallito creo que ya lo habian visto en otros videos la gallinita si tambien es este nueva la hemos traido en estos días y bueno ahi pues no? empezamos a sacar unos hermosos nagasaki para todo lo que le gusta los nagasaki unos nagasaki unos giros tal vez porque el gallo es un un giro giro cenizo ahi esta muy bonito su cola 90 grados como debe ser el de nagasaki bien crestón y la gallinita tambien muy bonita bien patita corta ahi esta nuestro dúo de nagasaki amigos ya nuestra gallina tambien esta poniendo ya pronto esta encubando y tendremos nuestros pollitos nagasaki acá tenemos una nagasaki bu ahi esta la gallinita esta tambien es nueva aqui en el criadero un poco dificultoso conseguir este este color pero ahi la tienen amigos muy bonita es patita corta ahi esta vamos a mostrar la patita es una nagasaki bus patita corta vamos a llevar la balanza a ver cuando esta pesando tambien ella ahi esta nuestra gallinita nagasaki la balanza esta pesando 535 gramos bueno amigos ahi apreciaron ya nuestra gallinita cuando esta pesando en nagasaki el peso aproximado de la gallina es hasta 600 gramos y en ovallos hasta 700 gramos un poco mas ahi pero eso es su peso entonces esta gallinita esta podemos decir que esta dentro de su peso esta ahi y bueno mas adelante pensamos conseguir un gallito asi este color un nagasaki o tal vez por ahi meterlo al mismo gallito que tenemos con la gallinita negrita a ver que resultado nos da no bien amigos eso ha sido todo espero que les haya gustado este video y tambien este comentarles que muy pronto estaremos visitando otros criaderos como les hemos hecho en el video anterior estaremos por aca por urin otros por aca por vía maria hey no spoilees hermano ya ahi queda ya no spoilees ya tranquilo hasta la calle esta que dice ya basta suscribanse para que no se pierdan esos videos denle like saludos para todos hasta la proxima y y y Gracias por ver el video.